Patricia Castillo, patutus, así llamada por sus amigos, así llamada por su generación del 90. Hemos conocido la obra de Patricia Castillo hace unas varias décadas ya, gracias al trabajo de coleccionista de artistas emergentes que ha llevado siempre el espacio dueño y propiedad Viriato Sención, Piantini. Entonces nos sentimos realmente muy alegres al saber que a través de los años Patricia Castillo, patutus, después de su primera exhibición en el Centro Cultural de España llamada Sanidad, ha seguido con su carrera de artista, artista conceptual que lleva un manejo de una poética totalmente sencilla y libre, con materiales de extraordinaria flexibilidad, ligereza y lenguaje ameno. Y es que Patricia Castillo tuvo la suerte de destacarse dentro de una familia que nunca se opuso al nervio y a la fibra artística que esa niña manifestaba. Desde chiquita nos dice ella trabajando con el crochet y ese crochet la llevó a tener una relación con el hilo. Por eso es que hace tres o cuatro años en un viaje de Martinica, estando en la fundación Clément, ¿a quién presentan? A Patricia Castillo, artista conceptual dominicana. Y fuimos corriendo para esa exhibición y nos hemos encontrado con unos trabajos hechos en hilo de nylon, unas instalaciones de una poesía de defensa por el medio ambiente, de defensa de la cotidianidad, con una ligereza y con una sensibilidad extraordinarias, donde la artista saca del hilo toda la flexibilidad posible, toda la elasticidad para crear a partir del fondo de su pensamiento la forma. Y ella es capaz, así como Calatrava lo hace en arquitectura, ella con el hilo lo hace en la instalación. Nos ha apasionado ese trabajo. Ella realmente se auto exigió movimiento y formación personal, viajando al extranjero, no por el éxito, sino por la búsqueda del conocimiento y del aprendizaje. Así residió algún tiempo en Colombia, en Washington, en el distrito de Washington, pero ahora nos está llegando de Berlín, porque ella ha sido artista dominicana invitada por la Fundación Davidoff. Entonces, Patricia Castillo confirma que hay en República Dominicana un arte conceptual sumamente compenetrado con la cultura, con la identidad, con la cotidianidad y con el medio ambiente local capaz de llevar al mundo un resultado visual. Ella es muy generosa, muy abierta, muy sencilla, con planteamientos profundos que vienen de la meditación y de la contemplación, pero generosa en el referente, que es el caso de muy pocos artistas. Nos hemos sentido sumamente conforme con ella cuando, intercambiando sobre su obra, fue capaz de reconocer la influencia didáctica, la enseñanza didáctica que tuvo en ella otra maestra conceptual, que es Quisqueya Enríquez. Y nos hablaba de todo lo que ella recibió cuando se estaba graduando en la escuela de Chabón. Pero también nos ha referido su relación privilegiada, cercana y de amistad con Raúl Recio. La manera de él enseñarle a ella la movilidad suelta y generosa fuera de todo ejercicio de la búsqueda de mercados. Pues claro, ella nos dice cuán importante es el mercado para poder resaltar su obra. Y obviamente, eso lo confirma el hecho de que ella sea una de las artistas que ha sido seleccionada por la galería de Lucy. Ahí está ella, en esa galería, representada profesionalmente. Entonces, ¿qué queremos decir hablando de Patricia Castillo? Y es que en República Dominicana hay un arte conceptual, real, evolutivo y que se plasma en la singularidad, en la pluralidad de los artistas, pero también de los tiempos. Y Patricia Castillo, patutus, hay que contar con ella en el porvenir. Y ya nos dicen que pronto en el Montesino va a tener un evento. Por eso vale la pena tomar en cuenta a esta artista como un artista conceptual, singular y diferente.